Ok, ya estoy conectado al servidor de Rockland, a la sucursal 2.19, le doy consulta y ya generé un par de requisiciones, el proceso de generar las requisiciones es exactamente igual, ya le doy consultar y ya tengo las tres requisiciones de las tres sucursales, quita el botón de generar archivos de Excel, pues ya nos va a servir, le doy seleccionar un proveedor, selecciono Leo, Hugo, Uriel e Isaac. Antes de esto, les quiero comentar que obviamente en aplicaciones y en requisiciones se van a ir generando los archivos, uno de los cambios que ya generé es ir generando todos los archivos necesarios, pero por fecha, es decir, se va a generar una carpeta automáticamente, la cual me va a controlar las fechas de cuando voy enviando las requisiciones, le doy enviar correo, obviamente ahí me va a empezar a generar, ya me genero los archivitos, manda el correo con Leo, le manda el correo a Isaac, me manda el correo a mí, y obviamente se lo manda a Uriel. Hasta aquí ya tengo configurado de alguna manera realizado el proceso de envío de archivos. Voy a cerrar esta parte y voy a revisar. Si ustedes observan, ya se generó una nueva carpeta que se llama 01082013, diariamente, o bueno, el día que se haga las órdenes de compra, me va a ir generando una carpeta en donde va a ir guardando específicamente los archivos. Esto, pues, me hace un poquito más fácil el proceso de búsqueda, debido a que aquí se va a ir quedando cada archivo que se vaya almacenando dentro de las requisiciones. Voy a abrir cada uno de ellos. Y vamos a pensar que ya me lo regresen con determinados precios. Aquí ya voy a simular el proceso de los regresos de los precios. Sale este por un lado en mi archivo, voy a abrir el de Leo. Ok, ya le asigné los precios. Voy a abrir el Dissac. Y el diurel. Vamos a pensar que ya no tenga más precios en la otra pestaña. Ya con esto ya modifiqué los precios y estoy simulando que de alguna manera ya me lo regreso el proveedor. Me voy a volver a conectar a la, a la sucursal ahora para iniciar el proceso de orden de compra y nosotros como lo veríamos dentro de aquí del, del sistema. Voy a conectar a las órdenes de compra y obviamente voy a, voy a iniciar la carga con generando, vamos a pensar que las de, la sucursal específicamente de, de Leo. Ahí me está cargando las, los precios que yo le di para la sucursal de, de Leo. Como ustedes pueden observar pues ya me, me carga los precios que le dio, o le asignó Leo, los precios de Isaac, los de Uriel, bueno que no le dio absolutamente nada y los míos ¿verdad? Ya tengo aquí disponible las pestañas para empezar a generar este, pues las órdenes de compra. Obviamente de este lado nosotros tenemos de los proveedores a los cuales les voy a asignar esta orden de compra. Vamos a pensar que esta orden de compra se la voy a asignar directamente a, a todos los, que, que Isaac me está dando un mejor precio y le voy a surtir la orden de compra directamente al proveedor de Isaac. Ok. Al momento de seleccionar al proveedor de Isaac, obviamente me selecciona, eh, el, el proveedor aquí en, en el correo, para efectos de poder realizar este, todas las asignaciones. A ver, déjenme actualizo el, el, el proceso y le doy, guardar, guardar orden de compra. Obviamente me, me pregunto si desimprimir la orden de compra y enviarla por correo. ¿Sale? Yo le voy a dar aceptar. Ok. Esa sería mi orden de compra ya previamente definida. ¿Sale? Recordemos que nosotros podemos asignar diferentes precios dentro de la orden de compra. Ya me generó una orden de compra con el primero de agosto. Me dice el folio que va en la orden de compra, las fechas y a que almacén va dirigida. Como se la estoy asignando directamente al almacén de Leo, me dice que es el 21-22, a que proveedor se lo estoy asignando y bueno, los datos ahí de, de Rockland y lo que pretendo comprar. ¿Sale? Obviamente ya me debió de, me debe de haber generado, déjenme ver dónde lo generó. Ok. Me debe de haber generado este archivito. Si ustedes observan ya es específicamente la orden de compra. Vamos a ver si lo podemos abrir aquí. Este es el archivo específicamente de la orden de compra con los datos ya que acabo de generar. ¿Sale? Este es el archivo PDF que se enviaría ya directamente al proveedor. ¿Sale? ¿Dónde me lo generó? En C aplicaciones. Habrá que, pues, darle de alguna manera un orden a esto. De momento me lo generó en C aplicación. Este, bueno, después le hago la modificación de situarlo o cambiarlo hacia otro directorio para que se almacene directamente a las, en las requisiciones. O generar un archivo nuevo que se llame órdenes de compra. ¿Verdad? Ok. Eh, como ustedes pueden ver, nosotros habíamos tenido o tenemos ya disponible el proveedor de, de, el correo de ISAC directamente, que es al que le voy a enviar esta orden de compra en específico. Pues lo único que tengo que darles es enviar mail. Y automáticamente, este, le enviaría un mail directamente a ISAC con la orden de compra específicamente para, para él. Ok. Vamos a pensar que ahora le voy a hacer una orden de compra a la, a la sucursal de ISAC. Me carga nuevamente los precios. Voy a seleccionar este, ahora mi, mi proveedor. Ustedes observen, usted me carga directamente el comentario. Bueno, es algo que no habilité en la otra opción, pero, me carga directamente el comentario y obviamente el precio de referencia. Yo aquí ya puedo variar el, el costo. Y le digo, bueno, sabes que me lo está dando en 300 pesos y en 200. Y ya me genera un total de 20 mil y me lo va a mandar a mi correo. Nuevamente, guardo la orden de compra. Le doy que sí. Ya me generó más rápido el archivo. Voy a ver si, efectivamente, me generó de nueva cuenta un archivito. Si ustedes observan, ya aquí está el archivo generado, este, con la fecha, pero específicamente con mi nombre. Le voy a dar, enviar mail. Y con eso me debe de dar, o me debe de enviar específicamente a mi cuenta de correo ahora sí, porque pues yo soy el proveedor. Me debe de enviar un, un correo, eh, solicitándome la orden de compra, ¿sí? Y ya tiene departamento de órdenes de compra, sistema de orden de compra, se envía el siguiente archivo que contiene los, etcétera. Sale una cosa es la requisición y otra es la orden de compra. Este, cambia un poquito los, los datos. El título de uno es requisición y el título del otro es orden de compra de Rockland, ¿verdad? Y, pues, eh, eh, viene una serie de indicaciones, así como asignamos en la requisición, es un, pues, una descripción de lo que, de lo que se pretende. Aquí en este nuevo le asignamos un, bueno, le asigne ahora sí que un, una serie de instrucciones que dice envió la orden de compra para que sea surtida. Para la recepción de la mercancía es necesario que se lleve una copia de esta orden de compra. Y, obviamente, eh, envió el archivo con la, con la orden de compra, este, correspondiente, que ya sería el formato que nosotros actualmente estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Y, de esta manera, nosotros ya tenemos, eh, las órdenes definidas. Valdría la pena que le dieran una revisada a este proceso, cómo se realiza la orden de compra y, bien, nosotros cómo podemos ir, este, recibiendo el correo y si el correo o le falta algún dato o está de la manera correcta, ¿sale?